Yo soy Alicia y así como biografía muy rápida, soy la pequeña de seis hermanas y eso me ha marcado mucho mi historia porque era una fiesta constante estar en casa, jugábamos un montón y es lo que me hizo tener mucha imaginación y la que soy ahora es muy distinta. Yo era una niña muy tímida y empecé a hacer teatro justo para solventar ese problema y me enganchó mucho y llevo toda la vida dedicándome a eso, a ser actriz, yendo de gira, también canto, canto en una compañía que ha tenido mucho éxito, pero el éxito no es lo que busco. Me doy cuenta de que en este mundo hay que ser muy ambicioso realmente para continuar en esto y para volar muy alto. Yo no lo quiero, la verdad es que no me conformaría con poder actuar en teatros muy pequeños y estoy acostumbrada a cosas muy grandes, pero no es lo que me hace feliz. Y ahora estoy buscando encontrar otras cosas que antes lo comentaba, que voy a estudiar equinoterapia porque me fascinan los caballos. Y como son seres con los que tienes una relación muy muy rara, cada día te los tienes que ganar. Y las personas pues es muy distinto, la relación es que la confianza da asco al final y tienes que estar mediando con la otra persona. Me desencanto con facilidad, la verdad es que sí, cuando veo que uno da más, que el otro no, y con los animales eso no pasa. Así como persona pues siempre voy buscando nuevas cosas que me apasionen porque no me gusta estar parada. Lo odio, mi cabeza siempre está dando vueltas y ¿qué más? Antes me importaba mucho lo que pensaran los otros de mí, ya no. Estoy en ello. Pero sí, siempre intentaba contentar a la gente y ahora me da bastante igual. Tengo mucho sentido de la justicia y eso me genera a veces frustración, pero estoy orgullosa de eso. Es algo que me gusta y no lo quiero cambiar. También soy una obsesiva con la puntualidad. Sí, sí, eso es fatal. En España es fatal. Pero qué más ultra exigente conmigo misma, con los otros quizás también, porque si no, no me encantaría. Cuando espero cosas que no ocurren, pero estoy intentando llevarlo mejor, hacer un trabajo para no estar esperando, sino que lo que venga viene y fantástico. Y es un poco raro estar hablando así de mí porque la verdad es que como se puede ver, me pongo nerviosa cuando hablo de mí. Porque yo soy actriz y me gusta vivir la vida de los otros, pero hablar de mí no mucho. La verdad. Pero estoy haciendo un esfuerzo y bien. Estoy un poco desordenado porque soy un poco desordenada en cuanto a discurso. En casa también. Pero sobre todo discurso. Tengo muchas ideas y necesito centrarme y ordenarme. En cuanto a lo de las ideas, tengo mucha imaginación para crear proyectos, pero después tengo problemas para llevarlos a cabo. Porque me enamoro de uno, después tengo otra idea y nunca acabo. Pero estoy intentando. Llevarlos a cabo y me obligo. Estoy funcionando un poco obligándome. ¿Sabes? Me analizo bastante y digo, a ver Alicia, así no vamos bien. Haz esto, haz lo otro. Porque no puedes esperar ahí sentada que pasen las cosas.